Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya dieron las 11, vamos arrancando puntuales este webinar donde queremos platicarles algo un poquito diferente que sabemos que son componentes que a lo mejor no conoce mucha gente o que no están tan familiarizados con ellos y queremos explicarles cómo funcionan para ver si le agregan valor a sus instalaciones. Sabemos que a la hora de que ustedes se suben a un techo por lo que buscan es la mayor rapidez, que quede lo más seguro posible y dentro de todo esto que tenemos que hacer nosotros a la hora de montar unos paneles solares, pues es muy importante el manejo de cables, asegurarnos de que esté aterrizada toda la estructura para que no vaya a haber alguna falla y que también el inversor tenga esta comprobación de puesta a tierra, puesta de falla a tierra, todo esto que funcione, lo que como debe de funcionar, es necesario un buen aterrizaje de estructuras. Entonces les voy a platicar un poco de esta parte, de lo del aterrizado, cómo podemos manejar cables y un par de accesorios ahí nuevos que vienen para ver si en algún momento les pueden funcionar o los pueden utilizar. Entonces, bueno, ahí en la sección de preguntas, con gusto vayan escribiendo sus preguntas, en cualquier momento me puedo detener a contestarlas y aprovecho ahorita al principio para invitarlos. Estamos en un proceso de, pues todo el tiempo estamos en un proceso de mejora continua de nuestros productos, tratando de hacerlos más eficientes, tratando de hacerlos para hacerles la vida más fácil a ustedes. Entonces, quien quiera participar en este proceso de innovación y quiera compartirnos sus ideas, sus inquietudes, sus dolores de cabeza, ya sea que utilicen nuestra estructura o que no la utilicen, pues con gusto puede ser ahí que me escriban a mí un correo, ahí en la pantalla está mi correo. Escríbanme un correo, podemos agendar una videoconferencia, una llamada y con gusto anotamos todas sus retroalimentaciones y, pues bueno, queremos desarrollar nuevos sistemas para finales de este año y para el principio del que sigue. Entonces, qué mejor que obtener su retroalimentación y su información, ya que ustedes son los que están usando la estructura, están ahí arriba en el techo y, pues, son los que mejor nos pueden dar información, ¿no? Entonces, queremos ahí ayudarnos a hacer su trabajo más fácil allá arriba. Entonces, vamos iniciando, voy a iniciar un poco repitiendo esta parte de la empresa para los que no nos conocen. Pues, Evria Solar Systems y K2 Systems, somos una empresa internacional con oficinas alrededor del mundo. Tenemos oficinas en Estados Unidos y México como Everest y oficinas alrededor de Europa, Brasil o Sudáfrica como K2 Systems. Realmente somos la misma empresa, únicamente cambia el nombre comercial, pero realmente K2 Systems y Everest somos la misma empresa. Tenemos desde 2004 ya haciendo estructuras para paneles solares y, pues bueno, trabajamos a través de nuestros distribuidores. Ahí también en mi correo me pueden, a los que no saben dónde comprar nuestros productos, les puedo compartir los contactos de los distribuidores con mucho gusto, tenemos varios distribuidores alrededor del mundo. Ahora somos 180 empleados, 8 sedes a nivel mundial, como les comentaba, y ya llegamos a más de 10 gigawatts de potencia instalada con nuestros sistemas alrededor del mundo. Entonces, tenemos ahí, pues nos gusta crear que una buena experiencia. Y una de las cosas más importantes es esto que les comentaba. Tenemos presencia en más de 110 países y esto lo que significa es que tenemos que tropicalizar nuestros productos a cada uno de los mercados a los que vamos. No voy a venir yo a ofrecerles un producto de Alemania que está para techos alemanes, que a lo mejor hay nieve, que a lo mejor hay una estructura de madera. Son condiciones diferentes o inclusive de Estados Unidos hay cosas para techos de madera que en México no utilizamos y necesitamos más bien soluciones de concreto. Entonces, con la ayuda de ustedes, con un poco de su retroalimentación, podemos enfocar y cambiar estos productos lo más tropicalizado a lo que ustedes necesitan posible. Entonces, hablo un poco aquí de la garantía y la garantía es de 25 años. Esto quiere decir que mi estructura va a tener la misma vida útil mínima que lo que tiene un panel de garantía de generación. No quiere decir que al año 25 la estructura vaya a explotar, desaparecer o lo que sea. Simplemente mínimo estamos garantizando que va a durar los mismos años que lo que durarían nuestros paneles. Todos nuestros componentes son de aluminio de grado marino y de acero inoxidable. El aluminio de grado marino no necesita anodizarse porque si les hago un comparativo, sería como si yo tuviera un riel o una estructura de acero y la galvanizo o la recubro con una pintura epóxica. Lo que estoy yo cubriendo ante la oxidación es la parte exterior. Entonces, a la hora de que yo uso un acero inoxidable, todo el componente es resistente a la corrosión. Si yo le hago una cortada sin querer con una herramienta o pasa algo y se raspa, la superficie, todo el componente adentro de la superficie va a ser resistente a la corrosión. Es lo mismo que pasa con el aluminio. Si yo anodizo un aluminio, la parte exterior va a resistir corrosiones. La parte interior no sabemos qué tipo de aluminio sea, pero en el aluminio de grado marino, 100% va a ser resistente a la corrosión y se va a poder instalar cerca de la costa o en cualquier parte. O sea, al final no va a haber este problema de corrosión. Les presento también al equipo de ventas. Por si algunos no los conocían, algunos ya a lo mejor están en contacto con ellos, pero bueno, en la zona norte está Alejandro Félix. Ahí están sus datos de contacto. También en la zona occidente Bajío tenemos a Jorge Acosta. En la zona centro-sur tenemos a Eric. Miguel juega un papel de ingeniero de proyectos. Él les puede ayudar mucho en cualquier proyecto que ustedes tengan. Les puede ayudar a desarrollar un proyecto, a, pues como en cierta forma, darles esos tips para disminuir la cantidad de materiales, hacer más eficiente el uso de nuestros sistemas. Y él puede ayudarlos bastante, ¿no? Si, por ejemplo, no tienen un tipo de techo y no saben qué utilizar, cualquiera de ellos les puede asistir. Con cualquiera de ellos pueden contactarse. Y bueno, yo me encargo de la parte tanto de México como de Latinoamérica para el desarrollo del negocio de Everest, ¿no? Entonces, ahí estamos todos en foto. Entonces, les comentaba que lo que vamos a ver hoy, pues hablamos un poco de la compañía. Vamos a ver componentes de aterrizado, accesorios para anclaje, accesorios para manejo de cable y una cosa que le estamos llamando OneTool que viene próximamente. Es una primicia que les voy a platicar ahorita. Apenas viene, pero les voy a platicar las ventajas de esto. Y pues bueno, cualquier pregunta y datos de contacto se los vuelvo a poner. Por ahí, bueno, ya a Fernando le contestamos un poco una de sus preguntas sobre el aluminio nodizado y si se puede instalar en la orilla del mar. Y este... Para... Si nosotros vamos a instalar en el centro del país o en la orilla o lo que sea, la garantía es la misma. Es 25 años de garantía. La vida útil, pues obviamente, a lo mejor en el centro del país me dura 50, 70 años. Podría durar, no sé si estoy diciendo números, al aire. Y en la costa a lo mejor sí se reduce un poco por la corrosión. Pero no, de todas maneras, la garantía de 25 años se va a respetar, ¿no? Por ahí también César veo que nos habla ya de la herramienta. Cualquier cosa ahí que tengas con la herramienta, si quieres la revisamos, todos estos detalles que pudiera haber. Liberamos una nueva versión de la herramienta para el tilt-top. Y esta herramienta, pues al ser nueva y estar configurada, podría tener ahí algunos bugs o algunos errorcitos que con gusto los atendemos para ver si es un error o se programó de alguna u otra forma para simplificarla, ¿no? Estos son los primeros componentes para el aterrizado. El WebLook 10.3 y su hardware son dos números de parte. Ahí abajo al lado derecho vemos los dos números de parte, el 4,622 y 6,24. Este componente es para fijarse a la parte lateral de nuestros rieles. Un nuevo componente que estamos sacando es este componente que se llama Everest Ground Look. Este Everest Ground Look nos va a dar algunas ventajas que ahorita les platico con unas fotografías que traigo ahí más adelante. pero una de las principales es que se fija en la parte superior del riel con la misma tecnología que los clamps y eso pues nos ayuda mucho a que sea más fácil de instalar. Tenemos el Micro Inverter Mounting Kit que también hace conexión eléctrica para los microinversores y optimizadores que todavía necesitan hacer conexión con la carcasa pues este hace conexión eléctrica. Si no necesitan de todas maneras me sirve muy bien para montarlo horizontal o planar paralelo, perdón, con el módulo. El ILSCO WebLook me va a servir para la solución mini riel y o puedo conectarme yo a cualquier sistema cross riel pero me tendría que conectar directamente al panel. No lo puedo hacer al riel. Entonces puede ser el ILSCO al panel o en el mini riel. Aquí tenemos el primer elemento es el Everest Ground Look que como podemos ver en la imagen de arriba va directamente en la parte superior del riel. Puede ir por adentro del módulo o puede ir por afuera dependiendo de si me sobró un pedazo de riel en las orillas. Una de las ventajas que tiene es que cuando yo tengo el Everest Loop en la parte lateral tengo que venir con mi cable de cobre doblarlo hacia abajo y continuar mi ruta. Con este Everest Loop no lo necesito hacer. Puedo ir con un cable de cobre recto por toda la parte superior. Entonces un poco más limpia la instalación el manejo de la tierra y caben cables de calibre 8 calibre 6 y pues bueno usa la misma tecnología que va arriba. Además el costo es más es más bajo que el Everest Loop que anteriormente usábamos y pues bueno ahí podemos ahorrar aunque son muy pocos los que necesitamos por sistema pues podemos ahorrar ahí unos dolaritos por cada pieza que utilicemos. Entonces bueno aquí vemos alguna imagen. Aquí tenemos cómo podría ir por la parte de afuera o cómo puede ir por la parte interior y el comparativo con el Everest Loop que teníamos anteriormente la conexión va a ser la misma vamos a necesitar uno solo por cada arreglo y para arreglos que no se contactan las filas uno por fila. Ahorita les voy a explicar cómo es en cada uno pero la conexión eléctrica está certificada por UL UL 2703 y ahí nos vamos a poder respaldar con esto para nuestras instalaciones. Si alguien de CFE o alguien que está auditando su instalación les dice ¿sabes qué? Tú necesitas correr cable de cobre por abajo de todos tus módulos o dónde está toda esta información nosotros tenemos todos los documentos en nuestra página web todas las certificaciones UL y si lo necesitan puedo extenderles también una carta donde explique cómo todos los elementos de Everest cumplen con la norma mexicana. La norma mexicana realmente lo que dice es que para utilizar un elemento de la estructura como aterrizado debe de estar identificado para ello y pues la verdad es que qué mejor forma de identificarlo para ello que estar certificado con UL 2703 que es una norma internacional entonces bueno aquí nomás confirmando ahí Cristian el ILSCO no está validado para conectarse al riel el riel es demasiado grueso como para que el ILSCO se valide con UL pero tú puedes hacer la conexión directamente al módulo y como el módulo está conectado a través de los clamps a los rieles y a la estructura entonces todo tu todo tu sistema va a estar aterrizado de todas maneras ahí pues puedes seguirlo haciendo así o puedes utilizar este Everest Look para hacer la conexión eléctrica la ventaja de conectarte al riel es que si tú quitas un módulo por mantenimiento o cualquier cosa y ese módulo es el que traía el ILSCO vas a tener que conectar ese ILSCO a otro punto de otro panel mientras que con el WebLook pues tú quitas el módulo y todos los rieles van a estar conectados de todas maneras entonces son pues unas por otras hay que ver ahí cuál cuál nos conviene tenemos aquí una conexión de cómo se conectaría el cross riel nosotros de izquierda a derecha vamos haciendo conexión eléctrica con nuestros clamps los mid clamps muerden el anodizado del panel conectan mi panel del lado izquierdo con el lado derecho y en la parte inferior el clamp tiene estos volcancitos que vemos aquí a la izquierda aunque este es el Everest Look el clamp también los tiene estos volcancitos van a van a incrustarse en el aluminio de grado marino no tienen que romper ningún anodizado simplemente es en el aluminio de grado marino se incrustan y entonces ya hacen conexión eléctrica entre los dos módulos y el riel que corre este o este las Air Foods tienen una una tuerca que está estriada que tiene unas estrias que a la hora que aprietas la tuerca van a hacer conexión eléctrica también y el T-Volt por adentro tiene unos dientitos que van a hacer también conexión con el riel todo esto está otra vez certificado UL y hace la prueba por ahí el otro día un cliente nos mandó una fotografía y nos dice que fue la persona del peritaje hizo una medición de continuidad alrededor de toda la estructura y pues bueno no tuvo ningún problema de conectar riel marco de panel con algún riel con alguna pata por así por varios puntos no tuvo un problema entonces al final en este sistema cross riel que tengo dos rieles debajo de cada módulo esta fila con esta fila no tienen una conexión entonces si debo de poner un Everest look aquí otro Everest look acá abajo y correr un cable de cobre que los conecte podría ponerlo aquí arriba conectar aquí y a lo mejor si tengo aquí mi caja de combinación pues usar nomás este pedazo de cable o puedo ir para acá abajo e irme hacia el centro de carga que pueda estar abajo ahí depende de cual sea la ruta más cercana lo puedo hacer el chiste es conectar la fila de arriba con la fila de abajo el ahorita el web look 10.3 no se puede integrar al mini riel porque miren me voy a regresar un poquito el web look funciona con una funciona con una plaquita y un T-Volt el mini riel no tiene canal para el T-Volt entonces yo no puedo poner el Everest loop a ningún canal de T-Volt del mini riel entonces por eso puedo utilizar o el Inscope o el Everest ground loop aquí podemos ver en esta imagen como va directamente al canal del T-Volt va en la parte lateral y esto no lo podría yo hacer con el con el mini riel ¿no? entonces voy regresando aquí a la parte ahora si del mini riel el mini riel como les decía no tiene ningún canal lateral voy a ir poniendo todos mis mini rieles va a haber conexión eléctrica de izquierda a derecha por todos los mini rieles por los medios de los mid clamps conexión con los mini rieles y ahí voy haciendo conexión de izquierda a derecha en este sistema tampoco están conectadas las filas de arriba y de abajo entonces voy a tener que poner un look en esta fila otro look en esta fila y conectarme norte-sur hay una cosa importante en estos sistemas mini riel los sistemas rieles que pueda haber por ahí en la industria que es al momento en el que yo vaya a hacer un mantenimiento de estos sistemas y quite un módulo o sea si en algún proceso del mantenimiento tengo que quitar un módulo por algo si yo tengo un manual de mantenimiento como instalador uno de los pasos que debe de haber en ese manual de mantenimiento debe ser la forma en la cual yo voy a asegurar la continuidad al momento de retirar un módulo no es algo complejo simplemente es si entrego yo un manual a mi instalador o le voy a presentar algo a CFE ahí debe de venir este paso en el cual diga sabes que pues si si hay un mantenimiento entonces tengo que poner aquí un conector otro conector aquí y poner un pedazo de cable de cobre temporalmente mientras retiré el módulo esto es bien importante porque a lo mejor en México hoy no suena mucho toda esta parte del código pero en Estados Unidos ya es algo ya es algo requerido porque si yo quito un módulo voy a perder continuidad entre los mini rieles no pasa así con los rieles entonces ahí no lo necesito pero en este caso si yo retiro un módulo si lo debería de utilizar con que lo consideren y lo pongan ahí como procedimiento de mantenimiento es suficiente para cumplir la norma porque no es algo que yo haga todo el tiempo durante el mantenimiento solo cuando esté fallando un módulo es un caso específico y con eso hemos descubierto que lo podemos saldar entonces ahí cualquier información extra de esto tenemos un equipo de ingeniería que hizo una investigación sobre este tema y pues con gusto puedo contactarlos si tienen alguna duda un poco más puntual entonces el ILSCO es como esta forma de aquí de un lado tiene estos dientes tiene este tornillo yo lo voy a poner en la lateral del mini riel aquí donde yo quiera en cualquier parte de las paredes voy a apretar mi tornillo y del otro lado tiene una especie más curva donde va a entrar mi cable voy a apretarlo con este o apretarlo con este tornillo y voy a hacer la conexión eléctrica para el Everslug lo tendré que poner aquí también arriba el detalle que tiene este es que a veces puede no haber suficiente espacio tendré que yo jugar un poquito con la longitud del mini riel para ponerlo pero lo bueno de esto es que como puedo conectarme en cualquiera de los mini rieles pues lo puedo poner tanto en estos de la orilla como en los que están intermedios o en cualquiera entonces este componente realmente nos va a servir para todos los sistemas de Evelest en un sistema de riel compartido en donde la fila de arriba y la de abajo están conectados por mid clamps hasta arriba tengo end clamps lo que voy a poder tener es una conexión eléctrica de arriba abajo y de izquierda a derecha por medio del riel entonces aquí si voy a poder poner nada más una zapata por todo el arreglo entonces si por expansión térmica me permite máximo 20 módulos de izquierda a derecha y máximo 10 de norte a sur todo ese arreglo de 20 por 10 puedo utilizar únicamente una zapata ya sea otra vez el 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 web loop o el Everest loop ¿no? cualquiera de estos dos puede funcionar porque es un sistema cross riel pues la conexión la hago a través de los clamps a través de los rieles de izquierda a derecha y mis outputs también van a estar conectadas en todos los manuales de instalación de Everest en una de las primeras 5 o 6 hojas viene un listado de cuáles componentes están certificados como UL y cuáles no están todos los que no están son todos aquellos que no que son de plástico que no lo requieren realmente todo lo que requiere si trae una una certificación UL ¿no? entonces bueno aquí está otra vez el sistema cross riel la conexión eléctrica pues se hace como les decía a través de los rieles a través de los clamps de arriba para abajo y pues se pone un solo sistema de ancla en el sistema tilt-top aquí tenemos la imagen de una fila pero podríamos aplicarlo también al de dos filas mi conexión de izquierda a derecha se hace a través de los clamps y del riel si yo tengo este riel más alargado para poner doble fila el climber set también va a hacer conexión entre mis rieles este o este y el riel norte-sur entonces al final si yo tengo un sistema de dos filas por 10 20 paneles solo voy a necesitar un punto de aterrizado ya sea con cualquiera de los dos elementos de cross riel este lo puedo poner ya sea aquí en el sobrante del riel o del módulo hacia la izquierda o derecha lo puedo poner en la pata trasera un lever slug también lo puedo poner en la parte lateral del riel en donde yo tenga espacio donde me quede más cerca este me quede más cerca la conexión entonces me voy a detener aquí un poquito en una pregunta que dice ¿podrías indicar en qué parte de la norma podemos encontrar el texto donde pide que el elemento de tierra debe estar identificado para ello? si quieres ahorita déjame contestar esta pregunta al final les voy a abro el documento que tenemos para aterrizado a ver creo que aquí lo puedo tener en la mano un segundito déjenme buscarlo dentro de mi carpeta para mostrarles el documento a ver si lo tengo a la mano este es el documento que generamos creo que ahí ya se actualizó entonces dentro de la norma 001c de 2018 en el artículo 690 sistemas solares fotovoltaicos en la parte e viene una sección que dice puesta tierra y unión lo que menciona es que las partes metálicas expuestas deben de estar aterrizadas tanto de los modos fotovoltaicos como el equipo eléctrico y los conductores aquí habla de la conexión y aquí dice sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos los sistemas y dispositivos utilizados para el montaje de módulos que también se utilizan para unir los bastidores de los módulos deberán ser identificados para la unión de módulos fotovoltaicos los dispositivos de unión de bastidores metálicos se permite utilizarlos como unión de módulos de fotovoltaicos adyacentes entonces si nos permite utilizar la estructura siempre y cuando esté identificado para ello pues bueno la norma aquí continúa dice algo muy similar que deben de tener puentes de unión conectados entre secciones metálicas separados o deben de estar identificados para unir el equipo y deben de estar conectados al conductor de puesta a tierra del equipo entonces todos estos elementos deben de estar puestos a tierra y pues bueno lo que nosotros traemos en este documento que ese se los puedo compartir si me mandan ahí un correo les puedo bueno se los vamos a compartir con toda la presentación les mandamos para que lo tengan también y entonces viene la referencia a todo lo que es UL todos los componentes que tienen UL hacemos referencia a nuestros certificados que tienen nuestros sistemas que ya están en listados en UL esto la forma más sencilla de verificarlo y estar actualizado es meterse a la sección de UL buscar Everest y ahí vienen todos los certificados más actuales entonces vienen aquí los componentes que están certificados que son los rieles los mid clamps end clamps conectores climbersets tiltops y pues bueno aquí viene un poco más de la ya viene la la norma completa ¿no? o ese segmento completo arriba nomás es una extracción pero viene la norma completa y aquí viene la parte de los sistemas enlistados entonces no voy a entrar mucho en detalle aquí pero bueno aquí está el Everest Cross Riel los diferentes rieles 48X aquí lo encontramos este viene con qué módulos está está probado con o sea al final aquí viene toda la sección ¿no? de los sistemas entonces bueno este documento se los vamos a compartir junto con la junto con esta presentación al final para que los puedan tener ¿no? entonces bueno ahí ya contesté ahí la pregunta de Cristian y de Luis Felipe si les vamos a compartir todo esto al final ahora vamos a otro tema que es los sistemas de anclaje este lo decidí incluir aquí porque nos lo han preguntado mucho y dicen bueno tú tienes tu sistema ¿qué pasa con los diferentes tipos de techo cuando no es un techo de concreto cuando es otro tipo de techo diferente? tenemos varios tipos de anclaje y todos ellos se adaptan a los sistemas hay unos que se adaptan a unas soluciones otros a otras pero realmente sí tenemos solución para varios tipos de techo estos de arriba decidí no quitarlos aunque son una solución que se utiliza mucho en Estados Unidos no la he visto tanto en México pero funciona para unos techos que se llaman compshingle que son una especie de tapetes de un material compuesto que es como una especie de pues parece como una como un conglomerado de varios componentes que son tapetitos que van pegando en los techos con unas pijabrocas techos de madera principalmente abajo de esto viene un sellador y viene un triply y es de madera entonces esto lo que yo voy a hacer aquí es voy a tener una pija una pija para madera tengo este flashing que el flashing levanto yo el tapete meto el flashing por debajo de ese tapete y entonces estoy asegurando que el orificio para empezar va a quedar aquí con un con esta especie de pues de de domo o cono que va a levantar la perforación para que el agua corra por los laterales tiene aquí unas estrías para que el agua se dirija hacia otros lados pero el orificio va a quedar levantado abajo de la Elfut que es una Elfut especial no es igual a todos los que a todos los que hemos visto si efectivamente por ahí me menciona Luis Felipe que es como una especie de carpeta osfática pero en forma de tapetes exactamente sería la mejor descripción de estos sistemas esta Elfut les decía que no es igual tiene una forma aquí adentro que entra exactamente arriba de este este domo y trae aquí un empaque para que haga sello alrededor de la perforación voy a poner yo esta pija broca para madera y también tiene su sello en la parte de aquí como una arandela para hacer sello entonces tengo tres diferentes sistemas está levantado el orificio tengo el sellador abajo de la Elfut y tiene tengo la la arandela de de PDM para hacer sello tenemos el color miel y color negro para que se vea igual que el color del techo sobre todo esto creo que se lo podría encontrar la gente del norte podrían encontrárselo en algunas casas de estilo estadounidense de construcción podrían encontrárselo la verdad no lo he visto mucho pero tenemos esta solución tenemos bueno los power clamps que son para las láminas engargoladas ya sea el mini o el estándar no voy a perforar la lámina tenemos varios tipos de gancho tenemos el single hook que ya trae aquí una especie de Elfut integrada para ponerme coplanar al techo sobre las tejas tenemos el triess hook que es plano aquí arriba puedo poner yo mi Elfut y puedo hacer tanto un sistema coplanar o un sistema que los rieles no corran exactamente igual que las que las las vigas o las montañas que haya debajo o puedo poner una Elfut para irme y hacer un sistema tilt arriba de teja este es otro gancho que también no he visto mucho de esta teja en México pero hay unas tejas planas que son como una especie de ladrillos completamente planos que van el ladrillo plano va por aquí abajo y este ganchito sale por arriba de la teja para yo poder poner aquí mi riel ya están disponibles estos tres ya están a la venta como estos componentes este flashing y este tilehook no son componentes que usemos mucho en México probablemente a la hora de que ustedes acudan con sus distribuidores lo que no van a tener ellos no lo van a tener el stock aquí en México pero si es algo que podemos pedir podemos trabajarlo y va a tener un tiempo de entrega pero fuera de eso ya lo tenemos nosotros disponible para la venta y solo hay que considerar en la planeación unas semanas digamos para no fallarles unas 4 o 5 semanas de tiempo de entrega para que lo consideren si empezamos a ver que lo empiezan a necesitar mucho o tienen mucho de este sistema con los distribuidores acérquense platíquenles y a lo mejor ellos pueden hacer algo de stock para ustedes si no pues nosotros ya podemos ver que podemos hacer y pues el mini riel que para lámina trapezoidal es una especie de anclaje que va directamente a la lámina con pijabrocas y este ya lo podemos hacer aquí tenemos una foto más a detalle de cómo iría el power clamp de las ventajas de ellos es que pues se fija una sola pieza de nuestro power clamp como tiene una ranura bastante abierta al centro esta parte de aquí que vemos donde está agarrando la lámina es bastante amplia va a servir para muchos perfiles de lámina con un solo clamp no hay que estar buscando cuál clamp es para cada uno de los tipos si va a ir vertical horizontal sino siempre va a ser un agarre por arriba que es más fuerte y vamos a poder agarrar aunque sea a 90 grados o a 180 grados o inclusive si está un poco mal engargolado porque a veces sucede que ya se está desengargolando o que no se engargoló bien la herramienta y no se engargoló bien va a poder funcionar este sistema con un solo clamp un solo tipo de clamp el estándar y el mini lo que varía es tiene dos orificios son un poco más largos las fuerzas que resisten es mayor la del estándar que la del mini pero el mini funciona en la mayoría de la república usaríamos un estándar cuando ya nos acerquemos más a una zona costera o a una zona donde pudiera haber vientos de huracanes podríamos ya evaluar y considerar si el mini o el estándar es más resistente el mini todavía alcanza a funcionar en Cancún los cabos simplemente voy a a lo mejor a reducir un poco mi span y habría que ver depende ahí mucho de la de la distancia entre pestañas del encargolado entonces podemos ayudarles a esa sugerencia ahora sí por ahí me preguntaba Alfredo que para techos corrugados o un techo de lámina que no tenga el calibre suficiente para poner el mini riel o un techo de cualquiera de estos dos tipos donde me quiero ir a la subestructura porque tengo que hacer un tilt-top darle más inclinación y el mini riel no me resuelve el tema hay estos pernos solares nosotros hoy en día todavía no los manejamos pero ya estamos trabajando para tenerlos quizás para Q3 Q4 tengamos ya estos productos en posibilidades pero bueno esta es la forma en la que podremos fijarnos a la Elfut nuestro riel y aquí pues ya sea coplanar o o darle inclinación con el tilt-top lo podemos hacer la forma en la que funcionan estos pernos es tienen una rosca en la parte inferior que agarran directamente a la subestructura metálica hay pernos de metal y de madera a México traeríamos la metálica porque es la más común tiene un sello para arriba de la lámina como se ve aquí en el dibujo inferior izquierdo y arriba tiene una rosca que caben dos tuercas donde yo voy a poder poner mi Elfut entonces bueno estos son los componentes que tenemos de anclaje a los techos déjenme ver por ahí había un par de preguntas que creo que no he contestado bueno estas ya las contesté la de César la de Alfredo y Diego de la Peña me pregunta que si se puede sustituir en el Flat Tile por los de tipo Hook o cuál es su ventaja me voy a regresar aquí entonces a la imagen de los ganchos lo que sucede con estos Flat Tile Hook es que están más elevados entonces habría que revisar cómo es tu techo porque si yo pongo aquí la teja plana quizá va a quedar un poco levantada por todo lo que trae aquí abajo en la parte de la base mientras si te fijas en el Flat Tile es prácticamente una lámina muy delgada donde ya sea que yo haga un pequeño recorte en el Flat Tile para que quede justo o la parte que va a quedar un poquito levantada va a ser muchísimo menor y la otra teja va a quedar aquí abajo sin que se vea entonces todo esto tengo que evaluarlo porque aquí a la hora que levante un poco más si la teja está funcionando para que no filtre el agua pues voy a tener un espacio donde va a poder filtrar el agua si tengo un techo que abajo está impermeabilizado y es de concreto y no pasa nada si se filtra pues a lo mejor no pasa nada que quede levantado pero por lo regular los Flat Tiles traen abajo también un techo que no trae o sea que es de madera que trae una pequeña membrana pero la idea del Flat Tile es que no pase el agua ¿no? Dicen por ahí también que si hay algo para cuando se necesita anclar en el piso de tierra a veces el cliente no quiere que se pongan en el techo sino en un terreno adjunto si tenemos el sistema Tiltop por ahí hay un webinar que dimos me parece que fue la semana pasada sobre el Tiltop y tenemos un documento precisamente para cómo adaptar el Tiltop a sistemas de tierra si quieres Juan Carlos mándame un correo Miguel si por ahí ya vi que andas por ahí si por ahí me puedes ayudar a compartirle a Miguel nuestros contactos mándame un correo y te mando los documentos de qué puedes hacer para el sistema de tierra sino también por ahí está guardado en nuestras redes sociales y en nuestra página el webinar de la semana pasada y hablamos a detalle de este tema bueno me voy a regresar aquí a la siguiente diapositiva que son los componentes que tenemos para manejo de cables aquí pues bueno hoy en día en México lo que principalmente hacemos la mayoría es comprar un cincho ensinchar los cables apretarlos y listo por ahí hasta hay unos cinchos que son para exteriores que tienen un poco de resistencia UV y que pues están hechos para que puedan resistir un poco la parte de los exteriores esto se los traigo aquí como información hoy en día nuestra norma no establece que nada en contra del cincho no hay nada de esto en Estados Unidos el cincho no es no es aprobado no es un elemento que tenga la durabilidad que las normas estadounidenses requieren entonces tenemos estos componentes se los muestro les platico cómo funcionan y si alguno de estos agrega valor a sus instalaciones para rutear los cables pues adelante que sepan que los tenemos disponibles el omega clip es un clip de plástico que va en la parte lateral se pone donde va el canal en T queda de esta forma y por ahí puedo pasar por adentro los cables no es muy sencillo de poner lo voy a apretar lo voy a meter al canal y ya quedo listo el hate clip tiene esta parte de abajo con unos dientitos que lo que van a hacer es yo lo puedo meter en mi riel va a quedar ahí ya fijo y el dientito no va a permitir que se salga yo puedo correr aquí adentro me parece que son dos cables de calibre fotovoltaico entonces puedo correr mi cable positivo y la otra corrida que viene del negativo completa los puedo correr por aquí e irme paralelo ya sea al módulo lo puedo fijar o lo puedo fijar también al riel entonces van a correr los dos cables así paralelos al riel entonces se va a quedar bastante bien ordenado este es un nuevo componente que me va a servir para yo correr los cables por adentro del riel ahorita traigo unas fotos que lo muestran mejor el end cap pues este es simplemente para apariencia ponerlo al final de los rieles y también sirve un poco para seguridad porque muchas veces a la hora que yo tengo un riel de aluminio que lo corté o que así venía es muy fácil yo estarme cortando en los brazos o cualquier cosa que pase por ahí o pegarme en la cabeza lo que sea el end cap hemos visto que funciona para estas cuestiones o sea si yo tengo al final recordemos que quien se va a seguir a limpiarlos darle mantenimiento va a ser el cliente final muchas veces él no está familiarizado con los peligros que pueda haber alrededor es un elemento no muy costoso que podemos poner al final aparte de darle una buena apariencia a mi sistema pues va a poder servir para estos cortes es principalmente lo que hemos visto y también les voy a hablar un poquito del jetty clamp que es un clamp nuevo que va por abajo del panel que lo va a agarrar por abajo si yo tengo mi módulo de esta forma lo va a agarrar por abajo ahorita en las fotos se ve mejor pero bueno porque es importante rebotear bien mis cables no hay muchas veces en las cuales pues los cables quedan todos sueltos tenemos ahí pues cinta aislante que hay gente que le pone cinta aislante para rebotear el cable a los rieles la cinta aislante es un componente que con el calor y el frío se va a terminar con el calor frío o agua todo lo que hay polvo se va a terminar aflojando se va a terminar soltando y mis cables van a terminar todos colgando y va a ser un riesgo eso porque luego con el aire se empiezan a mover se pueden empezar a raspar con alguna parte cortante y pues puede ser un peligro los hinchos pues bueno son una solución que puede funcionar son muy económicos no tienen un costo muy elevado pero al final pues hay que empezar así en sinchar y puede quedar algo que no que no va a ser tan durable si está expuesto al sol pues un cincho no se tendrá unos 7 10 años de vida útil y luego al final pues habría que en teoría cambiar estos cinchos entonces este componente que es el TC Wire Management Clip lo que va a venir a reemplazar va a ser a estos cinchos que mantenían al cable por adentro del riel este componente es lo que va a hacer es una especie tiene aquí una especie de dientito que yo lo voy a poner en el riel y luego nada más lo voy a apretar del centro para pasarlo para adelante ahorita les traigo unos videos donde les voy a mostrar cómo funciona más claro pero al final me va a permitir que mis cables queden por adentro del riel y va a mantenerlo ahí al frente es muy fácil de quitar y poner para mantener ahí los cables entonces al final todo va a quedar dentro de mi riel como se ve aquí en las imágenes aquí vemos un poco la vista lateral que pues es el es el cable como pasa en la parte de abajo aquí atrás vemos el TC wire management clip y una de las novedades que vienen para los para Q3 también es nuestros clamps van a cambiar un poco su forma a quien ya nos ha utilizado recuerdan que este tornillo por lo regular sale un poco hacia abajo permite el paso de dos cables a veces tres dependiendo del ancho de mi módulo pero no deja totalmente libre este espacio este clamp ya no va a salir el tornillo por debajo y va a permitir que yo tenga mucho más espacio libre para correr mis cables inclusive hasta los mismos conectores MS4 pueden llegar a caber por aquí abajo perdón hay que tome agua pero está bueno el calorcito de estos días entonces una misma una misma con una misma mano voy a hacer el mismo proceso es el mismo tipo de mid clamp y al final pues bueno voy a tener todo este espacio en la parte de abajo es lo que les platicaba del cilindro aquí tengo otro par de imágenes este es como es hoy en día nuestros clamps tenemos un tornillo alcanzan a caber tres, cuatro cables por los lados pero pues con este nuevo clamp van a caber de una mejor manera aquí vemos como se pueden poner los TC Wire Management Clips para el roteo de cables de optimizadores microinversores paneles todo y entonces podemos tener una pues una mejor peinado de cables con respecto a la estructura voy a detenerme tantito aquí a ver si hay alguna pregunta bueno y también creo que noé con gusto si nos mandas un correo te podemos mandar ese documento de tierra que les dije este para climas con altas temperaturas les recomendarían que el cable corra por dentro del riel miren al final este es un tema ya más eléctrico donde yo de lo que conozco de la parte eléctrica es que cuando corremos un cable dentro de una tubería tenemos que tener en consideración la capacidad o la ocupación del cable porque los cables van a incrementar su temperatura más la temperatura del medio ambiente y hay que considerar toda esta parte no es algo que tenga ahorita como datos lo voy a investigar pero una de las cosas que hemos visto es que como este no es completamente una tubería cerrada es un canal en cierta forma el calor siempre sube entonces va a tener una cierta disipación de calor hacia arriba además de que el riel en las orillas pues tiene salida de aire entonces eso va a ayudar a que la temperatura no funcione exactamente como una tubería cerrada estoy de acuerdo en que pues es que esté aquí adentro del riel la que esté afuera quizás la ventilación es diferente no sé en qué tanto va a afectar no creo que ahorita tengamos ese dato pero pero sí les puedo decir que el canal abierto por arriba ayuda a la ventilación entonces este bueno esa es una pregunta que hacía por ahí César Quintero bueno por ahí a Hugo nos menciona algo que me gustaría tocar este tema dice que bueno es la primera vez que utilizaría nuestros montajes tenemos nosotros con los contactos que puse al principio ya sea Jorge Eric Alex o Miguel o yo también podemos darles ese apoyo en la primera vez que utilicen la estructura con gusto los acompañamos los asesoramos desde el diseño desde la forma en la que pueden ustedes disminuir materiales mandarles toda la documentación que necesiten apoyarlos con las listas de materiales a través de nuestras herramientas y pues también durante la instalación digo ahorita en épocas de cuarentena si estamos tratando de no movernos tanto pero si es necesario también podemos acompañarlos a través de una videoconferencia una videollamada explicarles cómo se hace la instalación hemos hecho llamadas de Whatsapp en techos donde me dicen oye no sé cómo va este componente no me acuerdo y ahí en videollamada hemos tratado de ayudarles ya una vez que se retire todo esto de la cuarentena con gusto vamos y nos acompañamos a sus instalaciones pero si todo este apoyo lo tienen no solo para los nuevos sino también para quien ya usa nuestra estructura que quiera una capacitación porque tiene personal nuevo o que tiene va a usar un nuevo sistema que no había utilizado oye nunca había usado el ShareRiel siempre había usado el Tiltop con todo gusto podemos extenderles esto y para eso está pues todo todo este equipo técnico que está para apoyarlos ¿no? Entonces a Aarón le comento que no no se deslizan entran de una forma bastante apretada entonces no es tan fácil deslizarlo si queda bastante firme se hace un poco de presión y hace clic porque se agarra a las laterales y hace clic no es fácil deslizarlo tiene ahí un componente de fricción y de apretado que no permite que se deslice ¿no? los nuevos Meet Clams todavía no tengo fecha para cuándo van a estar disponibles este estamos en las últimas yo creo que para Q3 para mediados de Q3 finales de Q3 sería ya cuando lo vamos a tener ¿no? y por ahí de septiembre octubre quizás este la presentación ya la voy a compartir Héctor con todo gusto y pues bueno todos estos componentes pueden acudir a los distribuidores platicar con ellos digo fuera de lo que no apenas vamos a tener todavía en un futuro pues lo que los componentes especiales que hoy no tengan ellos en distribución si ustedes lo necesitan pues les digo es nomás un poquito de tiempo de de entrega pero si lo ya tenemos todo lo que liberamos ¿no? otra de las cosas que van a venir para finales de año también es vamos a cambiar todo a una sola herramienta entonces ustedes con una llave de caja de 13 milímetros una llave de caja pues larga profunda porque para que alcancen a caber bien los 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 T-Volt sobre todo con una sola herramienta van a poder hacer la instalación de todos los accesorios componentes principales y todo lo que lleve lo que sea Everest ¿no? entonces esto es un objetivo para cuando termine el año así sea y para que ustedes tengan menos herramientas menos complicaciones le compran a todos una matraca un dado y pues listo ¿no? no hay de que pásame el del 10 pásame el del 15 ya todo el mundo puede traer uno mismo y con eso ya lo podemos hacer ¿no? por lo regular el de 13 milímetros es muy compatible con el anclaje que nosotros vayamos a usar en un taquete o sea por ahí se puede utilizar bastante bien y entonces al final ya todo sería una misma una misma herramienta ¿no? lo otro que los invito es a quien no conozca nuestra herramienta regístrese en la página base.everest-mediosolarsystems.com la herramienta es un valor agregado de nuestros productos no tiene ningún costo ustedes se pueden registrar y en 24 horas empezar a diseñar pruébenla contáctenos si tienen alguna duda si quieren alguna asesoría de cómo usar la herramienta con gusto se las podemos enseñar hoy en día tenemos ahí todos nuestros sistemas tanto el sistema de doble riel riel compartido mini riel y el sistema de D-DOM que es un sistema balastrado los tenemos ahí programados el tilt-top está también siendo programado para tenerse ahí hay una nueva herramienta para el tilt-top que está en Excel entonces entre el base y el Excel ustedes pueden configurar todos nuestros sistemas cumpliendo la norma las hojas de ingeniería las distancias entre patas y permitiéndoles que ustedes puedan dormir tranquilos de que no se les va a volar algo del techo porque está validado por hojas de ingeniería todos los componentes de roteo de cables de todas estas cuestiones de aterrizado vienen programadas en las herramientas entonces ustedes pueden hacer una fácil selección de ellos y pues bueno aquí pondejo nuestras redes sociales que está en la herramienta de línea está en nuestra página de YouTube tenemos muchos videos ahorita voy a pasar antes de terminar a mostrarles unos dos o tres videos para que puedan ustedes ver cómo funcionan algunos de estos componentes por ahí veo algunas preguntas a José F. Manuel si nos mandas un correo bueno perdón toda la norma de aterrizado se la vamos a mandar junto con la presentación de este webinar entonces en dos o tres días bueno ellos viernes les llegará el lunes o martes va a llegarles un newsletter con los links para descargar toda la información me preguntan por ahí de los cambios de accesorios todos son compatibles con los sistemas actuales entonces si ustedes tienen un riel tienen un clamp tienen cualquier cosa no van a perder ese clamp o sea no va a ser incompatible todo va a ser compatible y en cualquier momento pueden hacer una combinación de ambos hasta que se los acaben y ya pueden empezar a comprar los nuevos o sea eso no hay no hay problema ¿no? voy a entonces a presentarles estos videos en nuestra página de internet hay una sección que dice Basecamp y aquí viene la sección de videos webinars aquí pueden ver los webinars anteriores tips de base estamos haciendo algunos videos constantemente con algunos tips y aquí en la sección de videos vienen muchos videos que hemos hecho de varias componentes de varias partes hay unos en inglés con subtítulos hay otros en español entonces ustedes pueden ahí verlos pero todos están disponibles al menos con subtítulos en español el primero que les voy a enseñar es el TC Wire Management Clip donde para que vean cómo funciona cómo se pone de sencillo entonces bueno aquí tenemos la solución con cinchos en lugar del cincho se reemplaza se tiene el TC Wire Management Clip que es un material de plástico flexible pero es bastante rígido ponemos el cable si se fijan va a poner el de un lado lo va a apretar del centro lo va a dejar y queda bien firme si se puede como decían ahorita deslizar pero necesita bastante fuerza o sea con un uso normal no se va a mover es fácil de quitar pues si lo quiero poner de nuevo en otro punto y listo entonces es muy fácil de poner y queda ahí listo el clamp ahora les voy a mostrar el JETI clamp este es un componente que a lo mejor no me detuve mucho antes a explicarlo pero este componente a la hora que agarra por abajo mi riel me va a servir mucho para los paneles más grandes que están saliendo ahora al mercado si yo tengo un panel de un metro cero uno hacia abajo mi riel de cuatro veintidós va a servir perfectamente con los end clamps que hay hoy en día si yo tengo un panel de un metro cero uno a un metro cero cuatro ya me va a faltar un pequeño pedazo de riel una de las soluciones que podemos hacer para no comprar otro riel es usar este JETI clamp tiene esta pestaña para poner un cincho para jalarlo nada más no va a quedarse ahí entonces yo me meto por un lado el JETI clamp bajo mi módulo con el cincho jalo mi clamp y aprieto por el lado por adentro del riel y fíjense como va a ir levantando o haciendo palanca el clamp hasta que hace un clic y agarra mi módulo va a tener bastante fuerza y después de que una vez que ya lo instalé ya puedo quitar mi cincho y nomás me sirvió para fijarlo no es necesario el cincho lo puedo hacer con un dedo puedo ingresarlo por adentro jalar mi clamp hasta que pegue con el módulo y ya quedo listo entonces este JETI clamp me permite déjenme regresarme aquí un poquito a que vean la foto me permite que el panel quede justo al ras de mi riel entonces aparte de la forma estética me va a permitir que yo no compre un riel más largo o un pedazo de riel extra entonces para un metro cero cuatro o un metro cero uno me sirve muy bien el JETI clamp si ya es un módulo un poco más grande habría que platicarlo para ver que extensión de módulo necesita únicamente en los múltiplos de cuatro es donde voy a tener un problema cuando tengo un módulo más grande y para la mayoría de los casos el JETI clamp me va a ayudar a que no tenga ese problema entonces bueno ahí está esta solución para los módulos más grandes aquí tenemos un video del power clamp cómo funciona entonces cuando tenemos nuestra lámina engargolada tenemos el dual rail el chair rail el tilt up para cualquiera de ellos puede funcionar es el el set completo lo pongo por arriba de la lámina y con una llave allen voy a poder hacerlo voy a poderlo presar a la lámina mido el torque correcto pero si se fijan la apertura es bastante grande entonces es una lámina de 190 perdón 90 grados y está entrando en la pestaña correctamente ahí arriba entonces yo ya nomás pongo la LFUT usé la mismo clamp para cualquier perfil para varios perfiles de lámina y no tengo ningún problema entonces estoy midiendo el riel digo es un riel cortito que están ahí haciendo la muestra pero pues ya puedo usar mi solución share reel que me va a permitir ahorrar un riel por cada una de las filas que yo vaya poniendo aquí tengo también un video del single hook en donde podemos ver cómo va con la parte de las tejas tiene ajuste izquierda derecha mi clamp para yo atinarle justo a donde están las crestas y los valles de Mirondana tiene tres tres lugares para hacer perforación yo nomás necesito dos anclajes en vertical ya sea los dos de arriba desde medio dos de abajo y pues bueno también va fijo al riel para ponerlo paralelo al techo entonces por aquí vi una pregunta que me hacían la pregunta de unos faldones que tenemos en Estados Unidos en Estados Unidos se preocupan mucho por la por la apariencia como los techos a veces son negros y tienen ahí y si se ven porque son muchas veces inclinados y dan al frente o no a la parte trasera si tenemos algunos componentes que me van a ayudar a la parte estética si los necesitan los tenemos hay que traerlos de Estados Unidos nada más otra vez el tiempo de entrega pero si los tenemos déjenme ver si hay alguna imagen donde se vea esa parte creo que no pero voy a ir a la sección de Estados Unidos por eso no los vemos en México aquí 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 en la parte de abajo si se fijan el riel no se alcanza a ver se ve negro esta es una falda que voy poniendo yo uno por módulo lo pongo entre mis entre mis paneles y esa faldita pues es lo que se va a ver de abajo entonces no se alcanza a ver es estética como les decía y lo otro que tenemos es esta faldita de aquí y lo otro que tenemos en Estados Unidos también son unos pequeños como mangas de plástico que entran a los laterales del riel para que la orilla del riel que sobra se vea negro entonces ayuda a ahorrar material a ahorrar costo porque no hay que conseguir un material anodizado negro que tenemos en Estados Unidos sino nada más le pongo esta fundita de plástico y ya el riel se ve como si fuera negro le pongo la tapa y pues ya no se ve nada entonces estos son componentes ahí de lo que me estaba preguntando este Jorge estos son los que tenemos si lo tenemos pero son habría que tener un tiempo de entrega entonces mira voy a hacer un ejercicio aquí en pantalla para me dice Jorge Carrillo que los me dice perdón Alfredo Díaz que los módulos de Canadian traen un 1.048 entonces vamos a tomar un ejemplo de una fila por cuatro paneles entonces yo tengo cuatro por 1.048 entonces los módulos van a utilizar 4.19 yo voy a tener tres mid clamps que más o menos miden como 18 milímetros entonces serían tres por .018 ya estoy en 4 metros 24 entonces la respuesta de eso sería para el módulo este de Canadian el jetty clamp como tal me va a pedir dos centímetros más un centímetro de cada lado entonces habría que evaluarlo porque a lo mejor con el jetty clamp dependiendo del tamaño del frame podía dejar un poquitito ese milímetro salido el panel y no va a haber problema si quieren lo revisamos más a detalle para tener las medidas exactas del mid clamp del end clamp de todo para que para poderte decir si con este en particular funciona ahorita por lo pronto te diría que si habría que poner un riel un poquito más más largo solo te va a afectar en los casos de 4 por ejemplo si tuviéramos 8 sería 8 por 1.048 más .18 por 7 mid clamps entreíamos 9.46 entre 4.22 son 2.28 rieles entonces 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 realmente que sea un poquito más grande un poquito más chico no te va a crear ningún problema entonces solo te va a afectar en el módulo canadian para arreglos de 1 por 4 2 por 4 para lo de los torques que me están preguntando por ahí me voy a pasar otra vez a la sección mexicana en cualquiera de nuestras hojas de ingeniería perdón en nuestras instrucciones aquí en la página en cualquiera de nuestros sistemas en descargas vienen las instrucciones de ensamble en las instrucciones de ensamble viene una hoja con la portada viene la tabla de contenidos alguna información de Everest información de seguridad general que para compartirles que si le pueden dar una leída es importante las herramientas que hay que utilizar y aquí viene una tabla de torques entonces dependiendo del tipo de tornillo que estoy poniendo es el que hay que apretar por ejemplo para todo lo que es el Everest ground loop está aquí este necesita 13.5 newton metros para los climber sets este es el torque que necesitamos para los mid clamps todos los demás clamps 14 newton metros el jetty clamp necesita 16 newton metro que es el video que estábamos viendo y todos los t-bolts llevan 35 newton metros que es las partes del tilt-top conector y todo eso y lo otro que les comentaba es aquí vienen las listas de materiales de cada sistema y vienen primero una sección de todos los que están enlistados en UL 2703 los rieles los conectores los clamps el tilt-top conector el el foot el climber set micro inverted mounting kit Everest ground loop y vienen los que no tienen certificación que son las piezas de plástico lo que son el cross riel las tapas el omega clip los hinchos el jetty clam no tiene UL pero tampoco lo necesita porque nada más funciona como end clam entonces entonces el mid clam va a ser la tarea de conectarlo pero el jetty clam no tiene conexión UL entonces bueno pues ahí creo que ahí está esta parte este bueno con Alfredo si nos llevamos esa tarea de ver exactamente si el Canadian de 1.048 puede requerir otro un riel más grande o que sería no si me pudieras Alfredo mandar un correo te mando una tabla de cuántos serían las longitudes exactas para cada uno de los arreglos desde 1x1 1x2 hasta 1x20 y para que tú veas cuáles si se necesitaría y cuáles no bueno por ahí hay una otra pregunta es para techos industriales tipo TPO qué solución habría entonces tenemos la solución D-DOM que es esta solución de aquí que es un sistema balastrado este o este no lleva perforaciones no se hace ningún orificio en el techo tiene una base y un pico que le dan 10 grados de inclinación esta base es de un hule reciclado que va proteger el techo para que no haya fallas trae estos componentes para ponerle bloques de concreto aquí abajo podemos ver una vista lateral del sistema trae sus clamps son un poquito diferentes pero realmente es un sistema que se va a ver de esta forma para cubrir la mayor cantidad de techo entonces para no afectar el techo tipo TPO tenemos esta solución y lo otro que vas a ganar es cuando el área es muy limitada como es un sistema este oeste vas a poder poner mayor densidad de módulos entonces al final eso va a generar mayor cantidad de energía porque contrarrestan los más módulos que puedas poner contra la pérdida que puedas tener por no estar al sur que es como de un 5 6 por ciento más o menos entonces tenemos esta solución si tienes un proyecto en particular te podemos ayudar a diseñarlo para hacerlo inclusive este sistema si está en zona costera y queremos reducir el peso porque en zona costera va a haber mucho peso podemos nosotros tener algunos anclajes y hay una solución específica para techos tipo TPO no es una solución que se puede utilizar para hacer muchas porque no saldría muy costoso pero para poner algunos puntos de anclaje específicos te puede ayudar a reducir el peso si quieres Luis te podemos ayudar con el proyecto que traigas el micro inverter mounting kit funciona para la mayoría de las marcas de micro inversores realmente no es compatible con casi todos no quiero decir todos porque a mejor hay alguno que no pero los principales si APS Enphase Sola Edge se puede montar volviendo un poco al tema de este oeste lo que hemos visto más o menos es que dependiendo de la latitud a la que estés es la pérdida pero en una ciudad que está más o menos al centro del país 20 21 grados se pierde como un 4 o 5 por ciento de energía pero tú puedes poner un 20 30 por ciento más en un techo entonces si hacia el sur tú le puedes ofrecer una solución este o este que le van a caber 120 o 130 y entonces ahí él le estás vendiendo más energía sobre su techo y él va a poder tener mayor generación si tiene una pérdida de un 5 o 6 y tú le pusiste 20 por ciento más va a tener un 15 por de energía igual números rápidos habrá que hacer el análisis bien pero más o menos esa es la idea no este a jesús le comento que sí que nos tenemos un sistema que se llama tilt top está aquí esta solución tilt top sirve para cuando tú tienes un techo de 10 grados y le quieres dar 18 20 tú podrías inclinar esta solución a 10 grados y ya tener los 20 o 8 y puedes tener los 18 entonces esta solución sí puede ayudarte tenemos de una fila hay solución de dos filas también aquí lo podemos ver y no sé si ya lo subieron así ya está arriba ya tenemos también hojas de ingeniería para una y dos filas levantado al frente 50 centímetros máximo entonces tú puedes hacer tu configuración como lo necesites con el sistema tilt top pues bueno por ahora es todo digo este este video también habla un poco de es un video que se hizo para eeuu no no lo había puesto pero pero habla un poquito de las diferentes costumbres y cosas que se hacen para para el ruteo de cables no entonces bueno ahí podemos ver los hate clips esta es la foto que vimos que no de lo que no se debe de hacer todos los cables ahí colgados no aquí también vemos ahí todos los cables colgados aquí está la falda que preguntaban anteriormente aquí la podemos ver como está colocada en la parte de enfrente aquí es un ruteo de cable por adentro de los rieles esto está encinchado esto no es algo de lo que permitan en estados unidos y pues bueno aquí hay varias de las cosas que se hacen que no deben de suceder no es un video más enfocado a estados unidos entonces pues bueno no sé si tengan alguna otra duda por ahí cualquier cosa les dejo mis datos se me estaba olvidando les dejo ahí mis datos en pantalla me pueden con gusto mandar un correo o cualquier duda extra que tengan y nuevamente como les dije al principio de la presentación estamos en constante proceso de mejora de nuestros productos sabemos que ustedes son los que tienen los retos ahí sabemos que ustedes son los que sufren con los dolores de cabeza a la hora de que un techo no es tan sencillo entonces si alguien quiere cooperar con nosotros apoyarnos con ideas con dolores de cabeza nos ayuda mucho a nosotros entonces mándenme un correo o mándenme un whatsapp con gusto agendamos una llamada y para recopilar toda esta retroalimentación que les gusta que no les gusta de la estructura que les hace falta que que tipos de techo son un dolor de cabeza es lo más importante que necesitamos para nosotros tratar de hacer una solución hacer un producto nuevo que pueda satisfacer eso el equipo de ingeniería está deseoso de hacer un producto nuevo y de empezar algo que les ayude a ustedes y sea en base a sus necesidades no más que a lo que nosotros creemos que pueden ustedes instalar pues si no hay más dudas les agradezco por participar me quedo a sus órdenes cualquiera tanto yo como cualquiera de nuestros integrantes déjenme ponerles los datos de todos aquí para que los tengan por si quieren contactarme a mí o quieren contactar a cualquiera de ellos este pues con gusto que están ahí los datos de nosotros para que nos puedan contactar no pues pues muchas gracias que tengan buen viernes y bonito fin de semana y pues a seguirse cuidando vale hasta luego chau Gracias.